En el video de hoy, mis amigos me ayudarán a pasar Minecraft, pero ellos son Creepers Al ser Creepers tienen la poderosísima habilidad de explotar Y créeme, explotan muy fuerte Y estos Creepers no solo explotan, sino que también pueden craftearme la legendaria armadura de TNT Con la cual podré explotar como ellos Con la ayuda de mis amigos Creepers y mi armadura de TNT Tendremos que derrotar al Mega Creeper Mutante Este Creeper ha tomado el control de Lent junto a sus ecuaces Creepers Dime, ¿crees que podremos derrotar al Mega Creeper? Si quieres más videos como estos, 69 mil likes y comenta dinamita Chicos, ¿dónde están? No los veo Amigo, ¿qué es esa cochinada? ¿Qué es esa cochinada, amigo? No podían ser más grandes No podían ser más chiquitos o algo así Amigo, mira esa cochinadita Mira, estás del tamaño de mi bracito, amigo Casi, casi Enseñale de qué estamos hechos ¿Este es Pancracio? Sí, ese soy yo Enseñale Enseñale de qué estamos hechos Daniel es el que está allá Muchas cositas chiquitas, amigo, asquerosas ¿Sabes lo que puede hacer una hormiga con un elefante? ¿Una hormiga con un elefante? No, 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 el proverbio chino No, 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 no ¿Quieres saber qué le hizo? Bueno, yo me alejo ¡Cabo! ¡What the fuck! ¡Amigo! ¡What the fuck! ¿Cuál era la explosión esta? Amigo Y yo dije, pinche explosión chiquita What the fuck Eh, mira, carbón Oye, 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 oye Espérate Tengo 60... Me conseguiste un montón de bloques Muchas gracias ¿Qué es esto? Maderita Toma, toma Y una piedra Y una piedra Oye, y yo que pensaba que ustedes no iban a seguir para nada, eh Pero mira, al menos pueden reventar Eso, a que veas, copy Bueno, no lo... No, pero no lo hagan cerca de mí otra vez, por favor O sea, what the fuck con esto yo ¿Tu mamá? La reja Ok, chicos, a ver Tenemos que pasarnos Minecraft de la manera más rápida posible Porque somos speedrunners profesionales Bueno, tenemos que ir a la aldea a la izquierda, eh ¡Ay, mira qué bonita la aldea! Ahorita vamos y nos vamos a matar a todos los aldeanos ¡Ahora los aldeanos! Viejito, tranquilo, por favor Vale, eh A ver, explota esa piedra de ahí Por favor Pero yo aquí atrás Para que no me pase Viejito Hay que enseñarle cómo se hace ¿Cómo? Recuerda el truco de magia que aprendimos allá por suiza ¡Hómonos, hómonos, hómonos, hómonos! ¡What the fuck! Y la piedra ¡Au! Espérate, espérate Tengo ya... ¡Alega, alega, alega! ¡No, espérate, espérate! ¡Hay piedra, necesito la piedra! ¡No, alega, alega, alega! Yo te la estoy consiguiendo Yo te la estoy consiguiendo Espérate, espérate Aguanta, aguanta ¡Ah, perro! A ver, me voy a hacer un pico de piedra Ya está Mira lo que te conseguí Mira, mira, mira ¡Ah, perro, hierrito! Muchas gracias Mira, un stack ¡What the fuck, amigo! ¿Cómo lo consiguen? Oye, pero esto no es todo lo que pueden hacer, ¿no? Sí No, ¿cómo? No, mentira Ey, ¿a ti también te gustaría tener amigos que te ayuden a pasar Minecraft? Si es así, déjame recomendarte Rune La aplicación perfecta para encontrar amigos En Rune podrás buscar gente con los mismos gustos e intereses que tú tengas Ya sea que te guste jugar en celular, consola o computadora Con Rune podrás encontrar un equipo muy rápido para esas geniales partidas de Minecraft, Roblox o el juego que te guste E incluso podrás iniciar un chat de voz muy rápido con tu equipo y de manera muy sencilla En los próximos días voy a escoger a alguien de ustedes para salir en algún video mío Y para hacerlo, solo deberán descargar Rune con el link en la descripción y añadirme Aquí te dejo en pantalla mi perfil ¿Ya me añadiste? Pues perfecto, pues nos vemos en Rune Muchas gracias, link en la descripción Espérate, podemos conseguir otro mineral Hijito, cuéntale el historial Eh, por cierto, tú no quieres explotar así como nosotros Obviamente me encantaría Te tenemos algo, te podemos craftear una superarmadura de TNT Ajá Bueno, ¿por qué no lo están haciendo ahorita? No, no, no Porque necesitas darnos cosas a cambio Exacto, mijo ratona Nada es gratis en esta vida ¿Por qué siempre tengo que darles cosas a cambio, desgraciada, ratero? Tenían que ser latinos Tenían que ser latinos No, no, no Mira, solo con uno de TNT Nos das uno de TNT y te damos una pieza de la armadura Uno de TNT a cambio de una pieza Pero saben que el TNT... Digo, no sé si saben, pero para conseguir TNT tengo que matar Creepers, ¿vale? Para craftear una pieza de TNT necesito arena, que sí, aquí está ¿What? Y matar Creepers ¿Sabes qué? Ya no, ya no Ay, viejito, corre Ya, ya no quiero nada Adiós A ver, ¿podríamos ir a matar... A ver, ¿tienen algún problema con matar Creepers de su especie grandotes? Nah Ah, bueno, entonces no pasa nada, ¿vale? Entonces me voy a hacer herramientas de piedra Que pues me abunda Muchas gracias, chicos Ya me hice todas las herramientas de piedra Ok, vamos a la aldea que está aquí enfrente entonces Que se ve rica, se ve sabrosa Oye, qué bonito se ve todo Esta aldea va a ser masacrada por nosotros No, no es cierto, no es cierto Hola, señora Aldearo, ¿cómo estás? Vale, a ver, aquí, ¿qué hay? Uy, esto me sirve Eh, pan, esto me sirve mucho también Mira un arma de TNT Oh, su madre Vale ¿Cómo? Ahí está, ¿cómo? Acabo de conseguir como un pinche 10... ¡Eh! ¡Eh! ¡Maten a ese güey! ¡Maten a ese güey! ¡Ese güey, matenlo! ¡Explótenlo! ¡Explótenlo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué yo? Me conseguí una puerta Ese güey me... ¿No vieron que me robó algo? Me robó papa y pan, creo O sea, era una rata asquerosa, amigo Sígueme, 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 sígueme ¿Dónde? ¿Cuál eres tú? Te perdí... ¿Este eres tú? Aquí está, aquí sígueme Sí, sí, sígueme Mira, acá hay otras cosas Y a veces lo que está aquí Un árbol están con más armadura Y un casquito Vale, buen hombre, Tome Gracias por su buen servicio Me llevo este horno Que me sirve mucho, por cierto Señor, buen hombre Tenga esta papa como pago Por su trabajo Me está ignorando Ven y mátalo Ven y mátalo Ok Ok Ven y mátalo ¡Madre! ¡Me mataste a mí! ¡Me dejo! Chiclas, acabo de encontrar algo raro Mira, Chivio ¿Me puedes decir Que se sacasellaran los arbustos? No puede ser Es un aldeano albino ¡Albino! Nunca lo había pensado así Le acabas de dar un golpe ¿Por qué? Espérate, espérate ¡What the fuck! Oye, le bajaste un huevo ¿Y por qué viene hacia mí? ¿Y por qué? Ah, no, no viene hacia mí Ok Mátalo, Dani Tú lo tienes ahí ¡What the fuck! Ok ¿Dejo hierro? Sí Vale, tengo hierro Siete de hierro Muy bien, chicos Están trabajando muy... Así me gusta Oye, pasarse Minecraft Está muy bien, eh A ver, por aquí Mira, aquí hay más aldea A lo mejor acá O hay otro Iron Golem O hay paja Y donde hay paja Hay un Silvio Bienvenidos No, sí, mira Hay paja Sí, paja No, pero de esa no Me gusta la que está en bloque Ok, creo que esta aldea es basura, chicos Sí, no tienen paja A mí eso no me gusta Sí, cómo no va a haber paja en una aldea, amigos No, 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 no No hay nada Red flag, eh Bandera roja, chicos Sí, no, no hay nada Me he reído Ok, sí, no Vale, ok Entonces comienza nuestra misión ¿Conseguir TNT? Oigan, amigos Consiguió una cosa ¿Qué? Había un señor que me ofrecía una espada de... ¿Cómo se llama? De oro Si me daba una cachetada Y miren lo que conseguí Ok, gracias No la necesito Vale, ok Ahora sí, tenemos que buscar pólvora Y para encontrar pólvora Pues, o sea, los mataría a ustedes Pero necesitamos matar creepers grandes, ¿ok? Y así conseguir Mi armadura legendaria de TNT, amigo Ah, es verdad, Don Tan A ver, tú eres Dani, ¿no? ¿Y Pancracio? Yo los perdí Pancra... Nació Perfecto Pancra... Ah, aquí está Ah, gracias por la ley, amigo A la TNT A nada de nosos Ayúdenme a buscar una... Una aldea No, una aldea Bueno, también una aldea podría estar bien, pero Una cueva, sí Una cuevota, amigo Una amiguita Una amiguita, boludo La amiguita ¿Por qué no en vez de buscarla la hacemos? ¿Por qué no mejor explotamos? Debe haber una cueva Ah, vale, 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 vale La cueva, no la ve Pues yo ya encontré una, sí Estaba yendo hacia acá A ver, no es mala idea la de Dani Si no encontramos nada, podríamos Eh, mira, más hierro No, espérate que tenemos un... Yo tengo un corazoncito Bájate con cuidado, con cuidado, con cuidado Bájate aquí Ah, me llevo esto ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿En serio? Estaba lloviendo, crimencillo ¿Su madre, su madre, Peter Parker? Aguanta Vale, eh, ¿ustedes cuántos, cuánta vida tienen? ¿Tienen poquita? Dos corazoncitos Dos corazoncitos Dos corazoncitos No manches, güey, dos corazoncitos No, si está poquito de dos corazones ¿Quién eres tú? Ese, ese Ah, vale, yo estoy dejándome del otro ¿Ase para allá, panca? Es momento de minar Minar de sorpresa De minar Mataste a los murciélagos Tú tranquilo, tú tranquilo, panny Uy, espérate, mago, para acá Uy, 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 uy Vale El chiste era encontrar creepers, amigo Pero está bien No, estaban minerales Estuve buscando creepers No, vamos a buscar a nuestra familia Que creo que están por aquí cerca A ver A ver A lo mejor llegas a una mina grande Tú sigue Hay un creeper, amigo A ver, lo matamos Al menos tendremos un poquito Necesitamos solo cinco de pólvora, creo No me dio nada, perfecto Ah, mira, que hay otro What the fuck No, no explotes No, güey No explotes Ahí está Eh, tenemos uno de pólvora, chicos Ahí vamos A huevo Vale, por aquí Escuche ruidos de creepers Es que hacen Mira que hay una flecha Creo que son las otras No, no, no Sí hay, sí hay, sí hay Pero hay un problema Hay un montón de bichos Aguanta What the fuck No vayas a matar No matas al creeper No matas al creeper No, baboso Ya perdimos un creeper Mata al zombie si quieres A ver Toma Ok, yo te ayudo a buscarlo, papi Casi me revienta Ah Ahí está Eh, tengo ya más pólvora No vi cuánto me dio Tengo tres Chío, te tengo un regalito Mira, 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 mira ¿Qué es tu mamá? ¿Dónde? Mi cipita Acá, atrás, atrás Ese, ese no Ese es páncara No soy yo ¿Qué viste que soy de allá? ¿Hiciste un puente aquí, perro? Solo hay una, amigo No son dos Ah, sí, son una No, son dos No, 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 no No, 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 no Espérate, que vengan para acá Que vengan para acá No, son idiotas, güey No, 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 bueno, 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 bueno Espérate, baboso Vale Pero dame la caja Dame la kill ¿Cuánto tienes? A ver, con esto tengo cinco Vale, perfecto Me alcanza Eh, ahí creí que había un creeper Pero son ustedes, ¿no? Ay, mira, más oro Tengo exactamente para una TNT ¿Eso me alcanza para explotar? Eh... Eh... Digamos que sí, no No, necesitas dos Vale, tengo una A ver, denme una prenda Compadre, qué bonito se ve, compadre Ay No, otra vez, no No, la TNT, compadre Ay, compadre, ¿quieres hacerlo? Ya agarré la TNT No me digas Bueno, sí, Silvio No No, otra vez Otro ritual de esos extraños Me tengo que sacrificar, Silvio Por darte la prenda TNT A ver En un momento regresamos Por aquí, amiguito ¿Cómo? ¿Cómo? Esto se pondrá explosivo ¿Cómo? Yo me alejo, yo me alejo Ay Dale Ay 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 What the fuck Vijito Ay 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 Vijito, dime que se logró, por favor También Ahí está Toma Lo conseguí Muchas gracias Oh, tenemos un casco de TNT Pero todavía no puedo explotar, ¿no? Bueno, no necesitas otra más Y listo Me veo guapo Podrías haberme dado algo más chido como un peto, ¿sabes? Pero bueno, no me quejo, no me quejo Vale, a ver, voy a poner la mesa de crafteo Y me hacen mi prenda, entonces Entonces era Así la arena Así la... ¿Cómo era? ¡No! ¡Baboso! Es que es muy complicado el crafteo Ahí está, TNT Perfect Bueno Ok Pancracio Haz los honores Él es Pancra Él es Pancra Haz los honores Te encargo una pecherita, ¿vale? Sí, sí, sí Te la voy a hacer Vale, yo ya estoy escondido aquí a un lado Jejejeje Ijejejei Jejejejele Parfum�odo ha llegado What the fuck, amigo Es muy incómodo el canal Ay, no, ayuda Me está chisteando, me está Ayuda Ay, espérate Oh, su madre, yo y los panas a las 3 AM ¿Están bien? Hay una araña Ay, cabrón, casi me matas Perdón, es que tenía que Matarlo, si no, la armadura no se casteaba Pero tírame Tírame mi pechera, ¿no? Toma Espérate, me mato a este güey Ahí está Mi pechera Oh, está guapa A ver, me la pongo Y en teoría ya puedo explotar ahora, ¿no? Sí, sí, sí No, no, pero aquí no, aquí no, aquí no, muy chiquito Primero encontremos el horno y exploto, ¿ok? Busquemos el horno y cuando lo encontremos vamos arriba a la superficie Ocho hojas después Vale, chicos, es de mi placer informarles Que necesito comida Solo tengo una manzana, así que tocó masacrar A todos los animales de aquí Comienza nuestro negocio de McDonald's Ay, se murió de un golpe Ahí está, otro animal No, esto es Las ovejas, las ovejas No, no, no Quiero vacas, quiero vacas ¡Vamos! ¡Kracatóa! ¡Pum! ¡Su madre! Pero no me dio nada Este sí me dio Sí, 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 ahí está ¡A huevo! Sí, sí, sí me dio ¡Explota al güey! ¡Kracatóa! Toma ¿Por qué decía Krakatóa? Este no me dio nada Ah, no, sí, sí, la agarré, la agarré, la agarré, ok ¡Explota! Lo siento, vaquitos, pero ¡Kracatóa! Me encanta, amigo ¡Kracatóa! ¡Bum! A las cuatro, amigo ¡Ay, amigo! ¡Qué explosivo, anda! ¡Qué placer, qué placer! Ah, vale, con esto yo creo que ya tenemos suficientes ¿Alguien sabe cómo craftear una fogata? No Este... Somos creepers, no fogateros Bueno Metemos la carne ¡Ay, me sobraron dos! Mete cuchillo ¡No, yo saca tripas! Bueno, me la como cruda, no pasa nada Siempre me la como En cualquier momento sale mi carnita En cualquier momento Ahí, tiro mi semilla ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Fiesta de... ¡Ah, qué placer! Y así se recoge la carne, chicos, en mi barrio ¿En tu boca? Sí Está rica, está rica Ok Chicos, hay un problema Tenemos que ir al nether Y no recogimos la obsidiana de la mina Ah No, tranquilo Sígueme, 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 sígueme Yo no voy a seguir Es mucho hueso Él olfatea la... ¡Sígueme, sígueme! Yo no voy a seguir a ese imbécil, amigo Amigo, tú síguelo, tú síguelo Te tengo un realito, mira Tú estás viendo tu lava ¡Ah, perro! Oye, pues sí No mentía Espérate, entonces agarro agua de acá Acá había un pocito de agua ¿Vale? Ya, tenemos todo junto Sí, sí, todo bien bonito Oye, ¿podríamos vivir aquí? Vale, entonces A echar el agua Y ahora sí comienza la picada de obsidiana, amigos ¡A huevo! ¡Listo, chicos! Ya tenemos el portal Pero ¿saben qué nos falta? ¿Un encendedor? Un encendedor Sí, sí, sí Así que el primero que encuentre pedernal Lo conseguí Bueno ¿Cómo? Lo tenías Bueno ¿Qué? 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 ¿Qué, viejo ¿Qué? 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 Eficiencia Así debería ser Pancracio, ¿vale? ¿Vale, chicos? Bienvenidos al Nether Era un lugar muy hostil y feo Como tu mamá Dale, vámonos Vámonos ¡Listo! ¡A huevo! ¡Su madre! ¡Qué feo spawn nos tocó, amigo del portal! ¡Amigo! ¡Hay mucho mo... ¡Ay, hijo de su madre! Sí, pero creo que allá... Ah, no, creo que era una fortaleza de piglins Pero no, 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 no Por allá... No manches, güey Nos tocó una bien fea ¡Ah! ¡Estoy un corazón, idiota! ¡Rompiste el portal! ¡No me quebró! ¡No puede ser! ¡Es que me asusté! ¡Es que me asusté! ¡Ya lo encendí, imbécil! Ok, hay que guardar coordenadas Perfecto Si no detalles Perfecto, perfecto Ok, ya tenemos coordenadas Vale, hay que buscar entonces Una fortaleza, chicos Comienza nuestro viaje duro De días, semanas, años ¿Qué pasó? ¿Se cayó Pancracio? No, no, no Se cayó Pancracio... Bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale, hay que... ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡Chicos! ¡Acabo de encontrar la fortaleza! ¿Cómo? ¡Guacha, guacha! ¡Allá adelante! Quítense de aquí, desgraciado Odio los cubos estos de magma, amigo Odio este bioma Odio la vida Me odio ¡Arg! ¿Qué le pasaba? Se volvió bien triste ¡Que no soy emo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Ya desde aquí estoy viendo El spawner de Blaze Aquí a la izquierda, creo, ¿no? Ahí es donde spawnean Bueno, no veo el spawner Pero ahí es donde suele haber Un spawner, ¿no? Tenemos que tener cuidado Porque si no podemos explotar El spawner ¡Ay, ay, a qué, acá! Este spawner está mejor Es que el otro tiene puercos, güey Tiene cochi puercos Tengo ocho varas Más que suficiente, güey Ahora, ¿sabes? Toca buscar piglins Vale, chicos No encontramos piglins ni oro Pero encontramos un bosque de los endermans Esto nos viene su... ¿Qué pasó? Pero, Chiu, Chiu ¿Ya viste que mi hermanito está allá? ¡Hola! ¡What the fuck! Conseguí transporte ¡Allá voy! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Parece que es un cerebro, amigo Parece que es un cerebrito controlado ¡Ay, que se me enferma el niño! Ya ¡No! ¡Se lo cobró! Ahí está ¡What the fuck, amigo! Me gusta ¡Nos vemos! ¡Súbete! ¡Ay, no, no puedo mover! Ahí está Como si lo quieres manejar Bueno, ahorita pero primero matemos endermans Que necesitamos muchos enderpearls Hola, Pani No, espérate La mejor manera de matar endermans Podríamos explotarlos, sí Pero... Es endermiando ¡Pum! ¡No mueren! ¡Se aguantan! ¡Se aguantan! ¡No mueran! ¡Mátanlo! ¡Ay, porque me pegó! ¡Ay, me fue! ¡Me mata! ¡Explota, explota, explota! Tengo una enderpearlita aquí ¡Ahí veo una! Sí, pero me está matando este güey ¡No la puedo agarrar! ¡Ponte el escudo! ¡Ponte el escudo! Espérate, espera, espera Ya lo mato, ya lo mato Ahí está Ah, bueno Vale, vale Enderpearl ¿Cómo? Espérate, ¿cómo? Ok, no es buena idea matarlos Con explosiones estos güeyes Ok, no mueren O sea, tienen que morir como de Tres explosiones o dos No sé cuánto aguanten Lo que haremos será hacer un bote, ¿ok? Haremos botes ¡Tengo 14 enderpearls! ¡What the fuck! ¡A huevo! Ya con eso podemos ir Vale, vale, vale Me llevo mi bote Y ahora sí ¿Dónde estaba? ¿Y el extra? Hola ¡Ay, está hasta allá! ¡Panita! Usa la cosa esta que te di ¿Hago algo bien dream? Ah, voy a hacer algo bien dream ¿Ok? ¿Están listos, chicos? Voy a hacer algo super dream, amigos Si me sale Si no me sale Se va a acabar el video ¡No, no, no! ¡No hagas trampa! ¡No hagas trampa! ¿Qué es construir? ¡No, no, 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 no Ok, ok Ok, ¿están listos? Una Dos Tres ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡Lo hice! ¡Lo hice, amigo! ¡Oh, perro! Sí, soy muy chido, amigo ¡Vámonos! Adiós, chicos, que les vaya bien No, pero... ¡Desgraciado! ¡Llevame! Los ven en el portal Coordenadas 137-70 No sé cuánto ¡Vamos, viejito! ¡Adiós! Chicos, están tardando mucho Ya los llevo esperando aquí un ratote Espera ¡Tenemos patitas chiquitas! ¿Cuántos? ¿Por qué no consiguieron un vehículo como el mío, amigo? Triste que lo tuve que abandonar ¡Vale! Se cayó Nos metemos al portal ¡Ya vamos, allá vamos! ¡Y volvimos a nuestro mundo! Voy a tirar esto que no me sirve No sé, cayó Ahí está ¡Adiós! Ahora sí Lo último que nos queda es juntar A ver, voy a hacer las varas Espérate ¿Hago todos? Voy a hacer todos menos uno por si nos sobra Ahí tenemos 14 ojos de lenta, amigos Lanzo el primero para saber en qué dirección ir A ver Ok, ahora toca viajar mil bloques hacia adelante ¡Ay, no! ¡Se rompió! ¿Cómo se va? ¡Es tu culpa! ¡No! Más tarde Ok, lanzamos doceavo ojo ¡Por favor, Diosito! ¡Protegue nuestro ojo! ¡Vale, volvió a girar! ¡Volvió a girar! ¿Dónde cayó? No lo veo No lo veo No lo veo ¡Ay, sí, sí! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ok A ver, el ojo giró por aquí en esta zona O sea que ya por aquí está el portal ¿Lanzo uno más? ¿O vamos para abajo? ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! Vale, para abajo, para abajo Ok Comienza nuestra odisea Los tres viajeros ¿Qué? ¡Esplota! ¡Ah, ah! Pues sí ¡Pum! 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 Ahora va uno de ustedes, wey Ahora va uno de ustedes Que se me rompe mi armadura ¡Ahí voy! ¡Puedes! ¡Tú puedes! ¡Yo! Tardos temprano llegaremos, amigo ¿Seguro? Ya creo que... Tardos temprano Tardos temprano ¡Estoy bajando lo que más puedo! O a lo mejor no era por aquí, ¿sabes? ¡Ah! ¡No, si era por aquí! ¡Quiere por aquí! ¡Paja drop! Ok ¡Oh, la máquina! Ahí está ¡Miuuu! ¡Pum! ¡Paja drop! Ok ¡Miuuu! ¡Pum! ¡Amigo, me mató! Hay un zombie aquí Espérate ¡Ay, gracias! Ahí está de nada, amigo Vale, ahora vamos a buscar el portal, chicos El primero que lo encuentre ¡Sí! ¡Eh, acá lo encontré! Yo soy el... El sí Ah, sí Vale Vale, rompo esto Vale ¡Ay, no! ¡Pinche silverfish! ¡Rápido, rápido! ¡Me subo en mi piedra! Espera, tienes permiso de explotarlos ¡Mátalos! ¡Elégate, elégate! ¡Ah! Espera, espera Ahí está, gracias, gracias ¡What the fuck! ¡A mí no me mates! ¡Casi muero! ¡Me mordió! ¡No me van a matar, amigo! ¡No puedo morir a manos de los silverfish! Ahí está Ahí está Ahí está Lo logré Uno, dos, tres, cuatro ¡Ay, tiene dos ojos! Entonces sí nos sobraban Entonces sí nos sobraban dos ojos Ok ¿Y dónde está el viejito? No sé No me interesa Mira, aquí está Vale, antes de entrar, chicos Quiero re... Para el dragón Para el padre Porque tienes basura Y para mí Quiero craftearme pan Aguanten Hacemos pan Y listo Es que no tenía comida ¿Están listos? Sí Tres, dos Más que listo ¡Uno! Ok, chicos Llegamos a Lend Y ya estoy viendo Que hay cosas diferentes Por ahí Sí, te lo dijimos Mamá, mira, venga, venga Te la puedo presentar Mira, ven, ven Sí, sí, sí Les están persiguiendo Toma Cracatoa ¿Dónde está? ¿Dónde? Ya la estoy viendo What the fuck Está inmensa Cracatoa Me van a matar Me van a matar Hay que matar a nuestra mamá Dani No tiene corazón ¿Cómo la quieren matar? Se está rompiendo la torre La torre esa Espérense Ya casi muere Dejen la mato yo Quiero matarla Voy a matarla Con mis puños Bueno, con la espada Ok, voy, voy, voy Voy por ti, desgraciado Creeper Ven para acá A ver, escudo Escudo ¡No! Le están matando Sus propios hijos Toma Uy, casi me mata Casi me mata Casi me mata Espérate Uno, uno solo Uno solo, chido Lo dejo en el arco Lo dejo en el arco ¡Toma! ¡Lo hicimos! Vale Ya podemos salir del end Espérate ¡Cabrón! Aguá ¡No! Gracias por ver el video.